Con tu chiquita de rock me acompañarás a matar, a matar este amor Para ahogarme solo, que mi vida si me quieres morir De esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir Se lleva tu vida de tu guía, cuando tú no puedes morir De esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir Se lleva tu vida de tu guía, cuando tú no puedes morir No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas De esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas Que viva más lejos Que viva de miras flores Que viva de miras flores No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, 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 no te vas ¡Gracias! 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 Ahora sí puede pasar, 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 pero hay cariño, si eres engañado, si eres engañado, de la cabeza a los pies, déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Dejame que yo te mire, aunque sea la última vez, anoche soñé contigo y no lo vas a creer, anoche soñé contigo y no lo vas a creer, soñé que tú me querías y no lo puedo negar, soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Bailándote conocí y me dijiste que sí, bailándote conocí y me dijiste que sí. Bailándote conocí y me dijo, esto. Ahora sí, vamos. Vamos a conversar, vamos finales, a chuparnos. ¡Uy! Buenas fotos con pastillas, ampollas. Estaba, estaba, estaba. La abuela, déjale ir. A la postanita, déjale su tía. Si de hoy no pasa la vieja, yo no vea. Yo la voy a servir. Allá en la pared de casquita. Yo, por favor, me hubieras tomó foto la abuela con dos horas y se vio. Ya, era muy tarde, ya, muy tarde. Dejemos la culpa de ella. A la contradictoria. A la Sicht, a la vista tomar aquí A la vista, a la vista, a la vista, a la vista. A la vista, a la vista. La aqui. A la vista. A la vista. A la vista, a la vista. A la vista, a la vista, a la vista, a la vista. A la vista, ¿Cómo te saca la vida? ¡Gracias! 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 expect Kamera sales ¡Gracias! Para mí, me falta a pegante el ab� எ las hijas mi mamá ya está tomando vaso ¡Gracias! ¡Óミ! ¡Óm! que tú quero y03 Sonido ¡go! ¡Óm! JAG night No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!